Toque descubierto para Diego Rossi, se perfila para la zurda Por poco la deja vivir Roman Celentano Y se saboreaba el primero de Rossi Se equivocan en la salida, aquí también en la mitad de la cancha Y Diego Rossi controla derecha, engánchase a la zurda y no lo duda Hace revolcar a Celentano que realmente hoy sí que ha estado mucho en el piso pulpo Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube